Hola patitos, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez sobre mi trampa de rayi de refuerzo de artillería en el reino 755 haciendo pruebas y refuerzos. Bueno, en el anterior vídeo de esta cuenta hubo algunas preguntas en la cual se lo voy a responder aquí, me preguntaron cuánto porcentaje tiene, esta cuenta tiene 350% cada tipo de tropa y lo que es ejército lo más importante del PS que tiene 360, esa fue una de las preguntas, también otra pregunta que fue, es que si esta cuenta era free to play, si ahí tiene su bonificación de primera compra porque yo había puesto trampa de rayi de refuerzo artillería free to play, otra pregunta es que si esta cuenta tiene counter, lo estoy investigando recién, está a nivel 5, está pasando a nivel 6 y la otra pregunta es que la cantidad de tropa y composición, la cantidad viene siendo 16 millones de tropas con una composición de 2 millones cada T4, 4 millones de infantería del nivel 2 y 6 millones de caballería de nivel 2, bueno como en el anterior vídeo se lo apoyan con bastante like este vídeo yo le sigo trayendo más pruebas en el reino 755, entonces dicho todo esto mejor vamos con la acción, vamos a iniciar desde aquí, les cuento, yo había publicado mis coordenadas en global con una cuenta pequeña y después de un momento se habían reubicado dos, comenzaron a atacar en solitario pero sin líder, esto lo hacen para saber más o menos qué tipo de tropa yo tengo en la línea frontal y después arman una agrupación ya cuando ya saben más o menos con qué ataque hicieron más daño ya saben una idea, yo había colocado una falaje de infantería para engañarlos, ahí me armaron una agrupación y me dieron título de payaso, yo regreso a las cuñas de artillería porque yo lo estaba engañando con una falaje de infantería para que ellos sepan más o menos que deben armar con una agrupación de full caballería, bueno ahí comenzaron a reubicarse todos, este es el gremio de Super Tachi, es uno de los gremios más contentes en este reino, actualmente dominan, vamos a revisar el perfil de este jugador, a ver cuánta cantidad de estrella, 49, se ve que también tiene equipo campeón mítico, bueno como en el anterior vídeo yo había probado con otro jugador con 23 estrellas parece, esta vez es un poco más fuerte y también de Yapa, es un gremio muy agresivo donde te envían casi más de la mitad de T5 en la agrupación, o sea que van a pegar fuerte, entonces voy a adelantar hasta el momento que yo reubico mi granja porque voy a aplicar una estrategia en la cual me va a permitir ahorrar mi tiempo y saber con qué me están armando, o sea que yo podré contrafalajear a esta distancia, pero para ello yo necesito que esté ya en los últimos segundos para evitar ataques en solitario hacia el castillo de rey y trampa, ahí viene la guarnición, la guarnición tiene que ser una de full artillería con tropa colchión adelante, colocando cuña de caballería, ahí está la guarnición y justamente ellos comenzaron a explorar y atacar pero al castillo pequeño, no a la rey y trampa, a una hora porque no quería que ellos derrotaran a la guarnición, entonces en este punto tú tienes que esperar muy atento a la atalaya de la otra cuenta para saber con qué te está agrupando, yo veo la atalaya, veo que viene con full infantería, entonces sólo me alcanzó para poner cuña de caballería, pero igual esto es estampado y capturado y de ello capaz que el nombre exploro, lo que sí ya fue capturado, a ver el equipo de guerra original, muy bueno, sólo tiene una pieza de campeón mítico, pero igual full mítico, estas son las noticias y entonces sólo vamos a revisar por encima y más adelante vamos a revisar full, a ver, atacó muy bien, 1.4 millones de tropas de nivel 5 de infantería, con sus dos motritos de espada, pero más adelante lo vamos a ver al detalle, entro al territorio para curar las tropas, pero sólo iba a resistir una agrupación, o sea, sí puedo resistir más, la cosa es que, como estoy en este reino sin refuerzos, yo sólo estoy probando el castillo, recibo una agrupación, curo lo que tengo en la enfermería y saco lo del santuario, para seguir probando más adelante, entonces aquí dejo esta agrupación, este tercer chat de las noticias, y aquí le enseño el santuario, casi los 1.2 millones de rojos que tuve, están aquí, así que las pérdidas son muy pocas, a buena hora está el santuario, ahorita ya estamos en el análisis del informe, ellos enviaron full, o sea, enviaron sus 2.375.000 de tropas, la cosa es que la guarnición de mi cuenta pequeña les mató algo de tropas, pero tenía una misión esa guarnición que era para matar las tropas de colchón del enemigo, y también ver con qué venía la agrupación, pero los ataques de infantería actuales, para hacer más daño, utilizan las palas de infantería, o sea que, las tropas de colchón las tiran atrás, y las tropas principales que vienen siendo infantería, las ponen adelante, porque las T5 de infantería son demasiado lentas, y al colocarlas en una pala de infantería, van a hacer que estas lleguen más rápido a las tropas enemigos, y te van a hacer más daño, eso es la sencilla razón que actualmente utilizan las palas de infantería, cuando atacan con full infantería, con tropas de nivel 5, bueno, tuve 1.2 millones de rojos, y aquí están los monstruitos, aquí lo único que me interesa son los monstruitos de plaga, el conejo feroz, y el buen petito, estos dos los tiene al máximo, muy bien ahí, estos son mis tres monstruitos, más adelante, sacaré a yeti, y meteré a truco estrella, pero bueno, el hechicero no lo tengo al máximo, y el mar gorgos sí, esto ya lo habíamos visto, pero, mira, 1.4 millones de tropas de nivel 5 de infantería, de verdad que, son demasiadas T5 de una agrupación, jajaja, y creo que ese es el tope, porque no tuvieron rojo de T5, atacó muy bien, tropas de colchón, y el asedio, 5.000 de asedio, yo lo resistí con todas mis tropas de nivel 2 de caballería, esa es buena señal, porque no me llegaron las tropas de nivel 4, aquí tiene dos héroes de pala, muy bien, dos monstruitos de pala, o sea, el capitán de agrupación atacó muy bien, todo, tropas de colchón, y todo, mira, ellos enviaron cada uno cinta de tropas, y mira, solo tuvo 12 rojos de T5 cada uno, porque, con la guarnición que yo le envié, les desconfigure eso, en sí, ellos no debieron tener, ni siquiera rojos de T5, pero con mi guarnición, tuvieron 12, pero 12 no es nada, mira, son tan activos, que cada uno envían 100k, se pelean por las kills, wow, ellos están bien sincronizados, ¿para qué?, para que son uno de los mejores gremios, solo uno envió 200k, tuvo 25 rojos de T5, pero yo creo que este es el tope de T5, ya se envía más T5 en una agrupación para tener rojos, aunque era 1.4 millones de T5, puede ser lo máximo de una agrupación para no tener rojos, pues, ellos atacaron muy bien, yo creo que, si tengo mejores porcentajes, y también investigado el tope, lo que es counter, puedo tener menos bajas, o sea que, yo aquí solo estoy probando la composición, con mis porcentajes, y ustedes solo vienen, calcan la composición, y si tienen mejores porcentajes que ellos, van a recibir menos daño, pero bueno, estos son mis héroes, son los héroes que siempre traigo en las trampas, la composición, y los monstruitos, aquí el único cambio de monstruito que voy a hacer es, sacar a Yeti y meter el truco estrella, y eso quedó ahí, bueno, bueno, este video, para yo seguirle trayendo este estilo de video, más que todo, necesito que este video llegue 500 likes, y yo sigo probando mi castillo, exponiéndolo a demasiado peligro, porque, como vieron, la agrupación era demasiado pegada, ellos podían quemar, si yo me demoro un segundo, pero bueno, ahora, con una guarnición, yo puedo saber, con que vienen, y yo contrarrestar ese ataque, sin más que decir, mejor dejamos hasta aquí, que les enseñe el informe bien detallado, y espero que te haya gustado este video, y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal!